Vasco Aguirre y su lista negra en la selección mexicana. ¿Quiénes fueron descartados? ¿Quiénes fueron los descartados de la selección mexicana? Una de las noticias más esperadas del día fue la primera convocatoria de Javier Vasco Aguirre, quien ha dado a conocer su primera lista de convocados en la selección mexicana, misma que ha tenido un gran número de descartados. Aquí te contamos los detalles. El combinado del tri ha comenzado una nueva era de Javier Aguirre. Ha dado inicio a la tercera gestión del estratega ibérico, mismo que se espera sea fructífero de cara a la Copa del Mundo 2026. Ante dicha situación se optó por dar la confianza a Javier Vasco Aguirre para un tercer proceso, mismo que se espera sea fructífero de cara a la Copa del Mundo 2026. Un aliciente es que ha dejado de lado a las vacas sagradas del combinado, mismo que ha comenzado a darse desde la primera convocatoria. ¿Quiénes fueron los descartados? Javier ha tomado la decisión de dejar fuera de la lista a Raúl Jiménez e Irving Chucky Lozano. Fuentes como Gibran Araich han mencionado que ambos elementos han quedado fuera por decisión del estratega. Una realidad es que el canterano del americano ha tenido participación tras sus últimas lesiones, mientras que el Chucky ha sido una ausencia desde la Nations League. De igual modo, se especulaba el regreso de Andrés Guardado debido a que Javier mencionaba que quería un líder dentro del campo, una situación que tampoco se ha dado. Otro de los temas más mencionados era el posible llamado de Germán Berterame, situación que tampoco se ha concretado en la primera llamada de Javier Aguirre. También destaca la ausencia de Edson Álvarez, quien ha quedado fuera debido a que se viene recuperando de su lesión en la Copa América. Julio González fue el portero titular para Jaime Lozano, mismo que ha quedado fuera de la primera convocatoria de Vasco Aguirre. Por otro lado, la razón por la que Chucky Lozano está vetado de la selección mexicana. Los rumores apuntan a que Irving Chucky Lozano está vetado de la selección mexicana y esta sería la razón por la que no está en la primera convocatoria de Javier Aguirre en la nueva etapa del tricolor. La situación del mediocampista azteca que milita en el PSV Eindhoven parece estar estancada y muy complicada para que pueda destrabarse. De acuerdo con Fernando Ceballos, periodista de la cadena Fox Sports, indica que Lozano no está considerado para regresar a la selección mexicana. Establece que todo viene como mando por parte de la Federación Mexicana de Fútbol, quien de momento lo quiere alejado del tricolor. El Chucky Lozano está borrado por la gente de arriba. Ya hay una orden directa de que Lozano no venga a la selección, expresó el periodista, por lo que el buen inicio de Chucky dentro de la Air Divis 2024-2025 parece que no es suficiente para pensar en que lo consideren dentro de la convocatoria. Indican que la situación se dio debido a un berrinche que hizo Lozano en un avión durante una concentración con el tricolor. Recordar que decidieron bajarlo del barco para la Copa América 2024 de la Conmebol. En tanto que la última vez que estuvo en el terreno de juego con la camiseta mexicana fue durante la Nations League que perdieron contra Estados Unidos durante marzo del 2024. Quedó fuera Lozano del tricolor por esta razón. Es así que te contamos la razón por la que Chucky Lozano está vetado de la selección mexicana. El mediocampista mexicano de 27 años no está completado por parte de Javier Aguirre. Más allá que el futbolista ha demostrado que tiene deseos de volver a ser parte del tricolor en todo momento. Previo a la última concentración, antes de Copa América, Santiago Jiménez y Lozano viajaron juntos. Perdieron la conexión porque se retrasó el vuelo. La federación ya no alcanzó a sacar dos boletos en primer fila, en Premier. Se fue Santiago en Premier y a Chucky lo mandaron en turista. Chucky reclamó. Estaba muy molesto porque le había tocado viajar en turista y desde ahí se llegó a la determinación de que Lozano no iba a venir convocado por las quejas.